hola qué tal yo soy yo y esto obviamente es aster sus versión 1.2 ya he tenido la oportunidad de jugar la prueba bueno para empezar podemos ver que ya cambió la portada y vamos a ver qué más cositas cambiaron con respecto a la pequeña prueba que jugué hace poco saber la nueva partida esta eres tú elige tu clase muy bien ahora ya tenemos clases héroe guerrero mago clérigo lancero y pistolero qué deberé voy a escoger pistolero clérigo y más bueno yo que no soy mucho de usar magos héroe o guerrero también estaría muy muy chido pero me decanto por pistolero ya después tendré oportunidad de probar otras clases bienvenido al tutorial hay que aprender a los controles básicos hay dos tipos de movimiento correr y caminar ah bueno esto ya lo veíamos antes para caminar utiliza las flechas direccionales para correr utiliza el clic izquierdo bueno yo creo que me voy a quedar usando clic izquierdo pulsa la tecla enter para interactuar con un objeto o entorno o dale clic izquierdo por ejemplo voy acá con clic izquierdo o puedo por ejemplo es un punto de guardado también puedes guardar al dormir en una posada o en una casa por ejemplo puedo darle enter no guardar sí bueno tenemos 20 slots de guardado por lo regular yo siempre utilizo solo uno ya venimos de acá puedes ver al menú con clic derecho para equipar un objeto haz clic dos veces en la opción que deseas ya sea para equiparte un arma o usar un objeto por equiparte el arma de ánimo ok en objeto ah no es en equipo ok muy bien pues ya tenemos un arco y pues ya solamente salimos ah miren acá hay algo oro más 10 perro acá esta vasija más 10 de oro ok vamos a entrar a esta casita a ver que que encontramos busca los tesoros escondidos no hay nada no hay nada no me sirve ok agua mágica hasta no me sirve y no hay nada un reloj viejo y destrozado muy bien en esta zona me lo dan enemigos ten cuidado muy bien pues vamos a tener algo de cuidado vamos a encontrar estimulante 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 por 3 ok que me pregunto para que sirve el estimulante ah un limo wey limo nivel 1 aparecido vamos a luchar atacar no que hace el especial ok no tengo especial pues vamos a atacar pues vamos a atacarlo hola tu mami le hice 108 de daño y obtiene 5 de oro espero espero que todo el oro que consiga pueda utilizarlo bastante bastante bien o sea pueda aprovecharlo bien pues en mediana posición mp pequeña un puerco un ugly bastard orco nivel 3 ha aparecido oh yo soy nivel 1 creo muy bien ataquemos al orco wow no mames wey oye como que está muy up el el pistolero o no muy bien pues eso era todo yo creo que es todo lo que hay en el tutorial bueno es un juego ah what o sea los controles no son muy difíciles o sea el tutorial si prepárate para embarcarte en esta increíble historia los controles no son muy difíciles así que aster es la tierra que todavía entusiasta de lo fantástico anhela poder vivir en esta tierra lejana una vez hubo una terrible guerra controlando de los seres humanos malignos y terradores cualquier ser humano o bestia que jamás encontrase gonori increíble el chido que haya y lo leí otra vez es que ahora me lo salte como ya lo había leído pues me valió ¿quién será a estas horas? te voy a ir a ver ok si dejo presionado enter creo que se va más rápido el tiempo oh señor George que agradable sorpresa esto ya lo vimos bueno no importa lo dejo pasar otra vez buena noche señora lamento venir en estas condiciones pero es de vital importancia que Emily me visite el día de mañana es sobre su padre oh lo lo entiendo justo ahora está entrenando en el bosque pero le pasaré su recado no ponga esa cara no es como que me la vaya a comer o algo así estaré esperando mañana en la mañana buenas noches hasta hasta la próxima si esto ya ya había pasado el tengo miedo el tengo miedo hija despierta Elliot vino a verte te dejó una carta si ya voy hay una bolsa me pregunto que es esta oh coño ok no aún vamos a ver que dice la jefita antes de ah espera acá hay algo esto no estaba antes oh bueno pero esas bolsas no estaban antes ya leíste la carta de Elliot en el perro apresúrate al pobre chico llego entusiasmado no hay nada ok esta es una carta de Elliot Amelie te estaré esperando afuera de tu casa no olvides que iremos al pueblo a ver al jefe de la aldea y ve tú a saber que nos tiene preparado para nosotros estoy tan emocionado que no puede dormir en toda la noche es por eso que te hice esta carta seguro que tú tampoco has dormido no es así como sea no olvides llevar tu espada favorita contigo no espero no espero tener que usarla pero más vale prevenir que curar tu mejor amigo Elliot Erioto de acuerdo me pondré en marcha ok pero primero vamos por nuestra espadita así no objeto objeto ¿no? arma ok porque no llevo nada bueno una vez vamos a ver que hay aquí no hay habilidades todavía en equipo solamente tengo un arco si lo doy en optimizar se me equipan los objetos automáticamente me parece quitar todo pues quitar todo pues quitar todo estado bueno ah mira Emily pistolero nivel 1 experiencia actual 48 48 hasta el siguiente nivel que es el 2 o como bueno ataque 32 con arco defensa 12 ataque de magia 16 defensa de magia 10 agilidad 37 suerte 36 son buenas stats no sé cuánto sería el máximo o qué sería lo favorable Emily es la mejor amiga de Elliot y protagonista de esta aventura ok formación bueno supongo que formación es cuando tenga ya en mi equipo opciones bueno las opciones del menú y salir vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra jefita ya te vas cariño ve el desvante dije una sorpresita ok y ya no ok ok es todo lo que nos dice voy a guardar porque si mal no recuerdo había un ninja antes que nos guardar partida si guardamos aquí y nos vamos y aquí está nuestro amigo Elliot hola Emily te estuve esperando nuestro amigo Elliot que sigo diciendo que se parece a mi compi ¿estás lista para irnos? Elliot espera tengo que ir al desvante te acompaño gracias Elliot se integró al grupo y wow como que con Elliot ya somos más rápidos y bueno finalmente finalmente aparece el personaje que nos acompaña detrás de nosotros en la demo que jugué no aparecía solamente decía que se agregó al grupo pero no aparecía si abría el menú pues aquí estaba pero como tal no aparecía en mi grupo dejado mamá para mí averiguámoslo me parece que aquí no había nada ni siquiera en el en la demo así que vamos a agarrar esto hemos conseguido una poción encuentras 500 de oro bueno robándole los ahorros a nuestra madrecita santa es una carta este papá es imposible ¿a qué te refieres? mi padre desapareció hace más de 5 años no entiendo qué hace una carta de él aquí olvida que tiene que darle creo que debería guardarla para después ¿te encuentras bien? sí continuemos oro no mames la carta tenía 50 de oro al parecer papá se sigue preocupando por nosotros ok no necesitamos bajar entonces necesitamos salir family ¿quieres hablar de esa carta? creo que no es el momento no estoy enfadada contigo yo te contaré cuando llegue el momento no te preocupes de acuerdo no quiero abrumarte solo que me preocupas ahora sí apareció el ninja veo que ya te vas y sin siquiera despedirte jejeje ¿quién eres tú? será mejor que empieces a hablar por mí no se preocupen es más pueden irse sin problemas jeje pero esta carta se queda conmigo family cuidado uy ahora sí la batalla super final y super violenta del demo asesino misterioso ha aparecido pues no nos queda otra que luchar vamos a atacar y con helios vamos a hacer magia porque recordemos que es mago y que antes no hacía nada de daño hasta que utilizaba una de sus habilidades de maguito trueno remolino viento chorro de fuego piedra aplastante vamos a usar piedra aplastante ah esta vez hago menos daño uy jamás me derrotarán papanatas no mames le metió dos putazos al helio sigo sin tener especial supongo que eso me da hasta nivel 2 ahora utilicemos trueno a ver cuánto dueño a ver cuánto dueño a ver cuánto daño le hace como 75 al helio menos que la piedra ah en serio fallí bueno él también falló uno no 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 magia vamos a darle chorro de fuego vamos a intentar con todos los uuuh muere maldito oh no manches el daño lo hizo estuvo OP 100 de experiencia y 50 de oro obtienes anillo de defensa pequeño dos anillos de defensa pequeños a mi lista ahora nivel 2 aprendes disparo normal uy ahora si ya tengo una habilidad nos veremos pronto jeje quien era ese tipo no lo se pero algo me dice que no será la última vez que lo veamos algo a mi también me lo dice pase lo que pase hay que mantenernos gris grites que significa eso nada realmente continuemos vaya vaya pedazo de referencia vamos a ver que hay en este hoyo ah pero primero bueno primero hay que llegar acá no hay nada aquí es donde suelo entrenar con todo el tiempo que pasa aquí te has vuelto muy fuerte ok vamos a equiparnos los anillos ok no pendejo ok para Elliot no llevo arma ni nada por el estilo llevo objetos pero creo que voy bien de vida llevo una poción de HP de magia y una de vida el estimulante que hace una jeringa llena de savia de árbol y yarko elimina el sueño ok una poción pequeña que regenera 20% de la magia este 20% de vida magia y uy y una mediana esta rellena el 40% pero pero vámonos así quieres ir al mapamundi claro que si y bueno si no mal recuerdo el pueblo está al este de al este de que pues bueno aquí tenemos varias uy aquí tenemos una ubicación y acá otra ah rayos si paso por ahí me regreso voy a tener que tener cuidado deben no pasar por aquí otra vez nunca hay otra ubicación y bueno hasta aquí terminaba el el demo bandido nivel 5 ha aparecido vamos a luchar a ver es PT no se que sea uh a huevo uy pero pero son nivel 5 quien sabe cuanta vida tenga ah vamos a utilizar el especial a ver que hacer espera que ah dice disparo normal no sabe porque no lo puede utilizar ahí está el huevo yeah grupo de emily ha ganado recibes 40 experiencia y obtienes 20 de oro a mi lista ahora wow nivel 3 tan rápido en serio el uy el nivel 3 fuerzas ok aquí hay un ah hijo de nivel 5 vamos a huir ok mercado nómada me pregunto porque no suena musiquita aquí vamos a ver que nos vende esta es una tienda de pociones que buscabas comprar si pociones uy el dinero que tengo 666 hasta pronto hasta pronto acá venden objetos collares y así ya saben anillos de magia y todo ese tipo de cosas bueno lo intuyo por el que buscabas por la imagen anillo de ataque pequeño anillo uy me cuesta 1000 baros 300 en relación a que tengo 600 podría comprar dos pero solo quiero ver que venden más o menos para ver que me conviene comprar de repente aquí aquí venden armaduras un momento un momento un momento o sea está el el vato aquí es un sujeto con barba como el de hace rato pero le doy se transforma en un trapito vamos a ver comprar un sombrero de mago novato este es para para el compi elio y además de clérigo novato un sombrero clásico de clérigo casco ligero armadura pesada guantes ligeros ah pero ah miren miren aquí me dice si lo puedo utilizar no es lo que yo supongo ok aquí hay una fogata para guardar hay armas es que quiero ver si puedo comprar un arma para amelie porque creo que mi habilidad no la puedo usar porque tengo equipado un arco debería de tener equipada un arma porque soy de categoría pistolero digo por simple lógica espada común katana hacha común arco ya tengo arco ah podría comprar una vara para eliot para erioto pero prefiero encontrarla con el tiempo bueno no sé si pueda desbloquear armas así periódicamente aquí es para sacar tu ine esta es una posada en las posadas todos los integrantes de tu grupo recuperan sus pv al máximo por un bajo costo pv y cuál y cuál es ese costo ahí hay un viejito durmiendo y ahí hay una monachina durmiendo el precio es 20 de oro por noche quieres alojarte ok sí 20 de oro no le hacen daño a nadie y tengo mis pv al máximo pv ay me parece que la magia también pues bueno hasta aquí este capítulo de esta nueva aventura de no sé si el si ya venga el juego digo es versión 1.2 así que habrá más cosas que agregar bueno primero vamos a ver qué armadura armadura ligera novato este es para Emily pues Emily perdón la armadura pasada no capa de clérigo no capa de mago básica ah mira este me da más 10 pero la capa de mago básica sí que se la puedo poner a Elliot pero no me da nada de nada ok ya ya como que ya le voy agarrando la onda de qué comprar el resto el restaurante quiero hablar con el trapito es una chica estoy esperando una amiga y él quiero hablar con esta ven aquí maldita vamos toma un trago ok eres muy bonita y qué dice me siento joven otra vez ok vamos a ver qué nos dice oh no manches qué se te antoja hoy pan pescado cocido carne cocida almuerzo aguamiel ah mira vamos a leer las descripciones antes de despedir el capítulo ya me estaba despidiendo un delicioso almuerzo más 10 de vida un pescado cocido 10% de vida carne carne cruda debe hacerse en la cocina 10% de vida pero bueno aquí dice carne cocinada supongo que si encuentro carne cruda pues ya me dará carne cruda almuerzo 10% de vida aguamiel sube sube el pete pero confunde ok como en Bioshock que te tomas tus tus tragos y de todos modos te confunde ok y vino de Aster vaya incrementa el Piri pero confunde aquí nuestro amigo programador se nos ha se le ha escapado una O no pasa nada ok bueno el restaurante podría ser una buena opción si de repente me quedo sin pociones o algo por el estilo ¿no? aquí había un cofre has encontrado poción mediante PMD puntos de mana ah acá hay otro cofre encuentra 100 de oro acá hay otro cofre has encontrado estimulante has encontrado poción MP mediana y has encontrado poción del renacido vaya del revenant revenant uy aquí que venden que venden aquí señorita ah venden hierba hierbita una raíz amarga que aumenta los puntos del pete trébol de sangre pero bueno hasta aquí yo me despido nos vemos en el capítulo que sigue adiós nos vemos aí y y 비 y y y y y